hola y bienvenidos a los redes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing acá de este personaje de las tortugas ninja este es el super shredder de la película de 1991 de secret of us como se diga esta es la versión shadow master se ve espectacular lo necesitaba porque estoy coleccionando como ya saben los de las películas y no como yo saben soy fan obviamente de los cartoons pero más fan he sido de las películas entonces dije no lo tengo que tener y también ya saben les tengo que decir ahora que tienen que comentar en este vídeo para que participen en el sorteo del super shredder y el boba fett acuérdense este es el vídeo donde tienen que comentar estar suscritos y comentar obviamente darle like por supuesto cómo me voy a olvidar de eso entonces acá lo tenemos y esta caja está espectacular el arte me gusta mucho si está bien bien cool miren ahí ese super shredder shadow master ahí está niquelorium neka de secret of us y ahí lo tenemos si está bien 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 cool lo vamos a abrir y miren ahí bien 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 chévere no para qué y ya le voy a hacer su comparación con el otro pero ahí lo tenemos entonces más detalles ahí en la textura del cuerpo creo que es la diferencia ahorita les voy a enseñar el otro y miren esa capa se ve bien 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 chévere wow se ve bien cool entonces ahora lo vamos a sacar de cortarle ahí los plastiquitos y ahí lo tenemos pues al shadow master shredder ahorita le voy a hacer su comparación con la otra versión si ahí se mueve bien como ya sabemos estos de neka son un poquito duritos pero se ven espectaculares si me está bien nice miren esa capa me encanta me encanta la capa y obviamente éste viene con su weapon ahí su lanza bien cool y viene acá con manos extras y acá con el clásico secret of us ahí la cápsula que es conocida de la película y que viene con casi todo todos los personajes de esta serie entonces yo le quiero poner y le voy a poner las manos con las que puede usar el arma porque si estas no estas son son puños pero primero lo vamos a medir a ver en cuanto está este super shredder shadow master a ver wow son nueve casi diez pulgadas ahí con el casco si que contamos el casco son sus nueve y medio pues sus nueve y medio pulgadas que vienen a ser sus veintitrés veinticuatro veinticuatro centímetros es masif es grandote si para que está bien cool entonces ahora le vamos a poner las manos para que entre acá su arma bueno finalmente lo puede poner me han hecho sufrir estas manos me han hecho sufrir mucho miren como ha quedado mi dedo pero bueno ahí lo he dejado se ve bien bien chévere muy muy contento y miren acá también le puse tiene otra mano para ahí para el canister la cápsula que va en esta mano pero no voy a sufrir de nuevo a ponérselo pero se los quería mostrar oh no jajaja ahí está se ve bien bien cool si hola disculpen que interrumpa la programación solo era para hacerles recordar del sorteo que estoy haciendo y de exactamente lo que quiero que pongan en el comentario me quiero asegurar que por lo menos este video lo vean por completo entonces las diez personas las diez primeras personas que comenten tienen que comentar feliz aniversario todas las que le siguen van a tener que comentar feliz aniversario los juguetes de marty entonces así va las diez primeras personas tienen que comentar feliz aniversario todos los que le siguen después tienen que comentar feliz aniversario los juguetes de marty si no hacen eso no van a poder entrar al sorteo que continúe la programación entonces acá les tengo la otra versión que salió primero ahí para hacerles su comparación entonces lo primero que nos damos cuenta son los colores obviamente acá está esta versión está más opaco hay un poco más ahí en el contraste la capa es otra diferencia que me he dado cuenta mucho en verdad me gustan las dos si me gustan las dos si para qué no pero los dos se ven espectacular este creo que me gusta un poquito más me gusta por por la capa y que es el diseño es un dark version como se dice no para qué estoy muy muy contentos con esta compra y no bueno como les digo yo soy súper fan de las películas de las tortugas ninja y crecí viéndolas y no lo necesitaba en mi colección y entonces les voy a repetir ahí la información sobre el sorteo que ya se viene es que tienen comentar en este video tienen comentar estar suscritos y darle like que es el sorteo de acá del Boba Fett y acá este Shredder que no es este ahí tengo ahí otro uno nuevo que está acá obviamente no les voy a dar ahí un usado ahí lo tenemos a Super Shredder que voy a estar regalando a finales de este mes que ya se viene muy 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 pronto daré una fecha exacta si es que lo tengo que hacer la primera semana de julio lo voy a tener que hacer porque si es que estoy ocupado pero no ya se viene el gran sorteo entonces bueno no se olviden de suscribirse darle like de comentar especialmente por el sorteo ya saben y acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima